¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y chhati phe bachche ke chadha gaya miti me saan ndala usse rond kar khun se ho gai lal miti mager mar gaya beta usko pata na chala ek ko mal badan miti hii ben gaya rond kar wo to miti banata raha aur bhajan shirawali karata raha uta maa ka udhar jabra soyi se dhyan ho chuki ghatna ka thana kuch usko ghyan haat per aapne bachche ko paayi na jab udhne lag gai jab na bachche mila ghar ke baahar gai dhuar petha jahan uska tab tb tb tuuta dhyan ho gaya usko phir saari ghatna ka ghyan ko bhi ronne laga aapne bachche aapne bachche ki jahan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!